Bueno pues en esta ocasión vamos a cambiar la bobina de encendido Es del Ford K Vamos a cambiar esta que es de marca Duralast Por la original que es Motocraft Lo primero que tenemos que hacer es desconectar el arnés Posteriormente desconectamos las bujías, los cables Una vez que quitamos los cables de las bujías Vamos a quitar los tornillos que sujetan la bobina Posteriormente desconectamos las bujías Posteriormente desconectamos las bujías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso la original de Ford tiene el modo de conectar nuevamente los cables pero para eso se hace un pequeño diagrama antes de desconectarla para saber cómo conectarla nuevamente Posteriormente solo cambiamos la bobina lo único que hay que hacer es volver a colocar los tornillos ¡Suscríbete! 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 La oferta no va a durar para siempre ¡Suscríbete! 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 Después de apretar la bobina a la tapa de puntería, lo único que hay que hacer es conectar los cables de las bujías, para eso hicimos el diagrama. Más información www.mesmerism.info Después conectamos nuevamente el arnés y ya es todo.